que el que pone el desorden ahí en los ciruelitos fue apresado el regidor ¿Ricky Chico? ¿Cómo que se llama? ¿Chiquirriqui? Creo que Chiquirriqui le llama creo yo que es así regidor por el PLD y fue apresado ahí en los ciruelitos porque se dice que él es que auspicia el desorden y el caos de la música en el sector de los ciruelitos en la doble vía y fue sorprendido por la policía este regidor ¿Tenemos que no lo conoce ahí? la zona norte ahí de los ciruelitos muy popular pero lo apresaron lo amarraron en medio de desorden en el sector de los ciruelitos ya ustedes saben en vez de poner el orden ponen el desorden no puede ser piensen primero señores en el COVID-19 es ahí que tienen que pensar las autoridades todas y usted es un representante de esa comunidad como regidor usted no puede poner el mal ejemplo ponga el buen ejemplo no el mal ejemplo usted no puede oficiar un desorden un caos en una comunidad aunque usted sea popular sea lo que sea usted no puede poner el desorden entonces usted como regidor que a usted lo eligieron para que lo represente esa comunidad usted no puede poner el desorden usted como regidor entonces no fue para eso que a usted lo eligieron como regidor usted tiene que ser un ejemplo en la sociedad al que usted representa un ejemplo que tiene que ser es lo que yo entiendo de todo modo de todo modo está preso hasta mañana si lo quieres bye bye